¿Qué es la participación política electoral? A niveles muy parecidos a democracias consolidadas, digamos electoralmente realmente podemos decir que México es un país que tiene niveles de participación, repito, parecidos a los de países como España, Francia, Estados Unidos. Ahora, cuando nos movemos al plano no electoral, participación no electoral, ahí sí tenemos déficits muy importantes comparativamente con otros países, por ejemplo, latinoamericanos parecidos en términos de ingreso o cuyas economías son parecidas. Sí notamos que los mexicanos participamos muy poco en actividades como marchas, actividades como contacto de diputados, como protestas, como asistencia a reuniones de cabildo. O sea, ese tipo de actos, digamos, sí los mexicanos los hacemos muy poco. Cuando nos movemos a participación comunitaria, ahí es interesante porque, digamos, ahí sí hay niveles interesantes de participación. Y ahí yo destacaría el caso oaxaqueño, en donde sí vemos niveles de participación comunitaria muy por encima de la media nacional. Entonces, pues creo que ahí, digamos, hay un punto en el que hay que fijarnos porque creo que es un potencial que se puede, si se canaliza bien, puede convertirse en un detonador de muchas cosas positivas. Ok, el informe país, de hecho se llama Informe País sobre la Calidad de la Ciudad en México, es un estudio que se basó, digamos, el insumo más importante del estudio fue una encuesta de 11 mil casos en vivienda cara a cara, con una muestra representativa nacional, pero que también tiene representatividad a nivel regional y representatividad en 10 estados de la república, dentro de los cuales uno de ellos es Oaxaca. El estudio se hizo por, o estuvo a cargo mío, o sea, yo coordiné la investigación, pero participaron también otros académicos de otras instituciones diferentes al Colegio de México, dentro de las que está el ITAM, el CIDE, y CIESAS, y básicamente la idea, digamos, o el objetivo central del estudio era tratar de identificar cuáles eran los, digamos, el estado de la ciudadanía en México, y especialmente cuáles son los obstáculos que enfrentan los mexicanos para poder ejercer sus derechos ciudadanos. Bueno, eso, digamos, es un dato muy importante porque la mayoría de los académicos que han trabajado esos temas lo que señalan es que la desconfianza es un factor que limita muchas cosas, o sea, impacta en muchas cosas. Una de ellas, quizá alguna o una de las más importantes es la acción colectiva. O sea, cuando no existe confianza en el otro, es muy difícil que la gente decida reunirse con el otro, organizarse con el otro para poder resolver problemas. Entonces, el hecho de que haya, digamos, niveles de desconfianza muy altos en una sociedad, pues es muy costoso en muchos ámbitos. Es muy costoso, por ejemplo, para lograr la organización colectiva, es muy costoso para, por ejemplo, pues tratar de buscar soluciones en conjunto, porque, pues, de nuevo no hay confianza en el otro. Es complicado porque la legitimidad, digamos, del gobierno se ve minada, porque, de nuevo no hay confianza en aquellos que nos gobiernan. Entonces, eso limita, digamos, de la capacidad de maniobra de un gobierno. En fin, digamos, sí es un elemento muy importante que, si no existe, pues dificulta la labor gubernamental y la capacidad de los ciudadanos para poder buscar soluciones en conjunto. Bueno, primero, de nuevo, me gustaría señalar que es interesante que cuando uno revisa los datos para Oaxaca relacionados a participación comunitaria, los datos señalan claramente que Oaxaca está por arriba de la media nacional. Y eso, repito, creo que es algo muy importante. Ahora, cuando nos movemos a la participación de las mujeres, pasa algo que pasa también a nivel nacional. Es decir, las mujeres participan más que los hombres cuando se trata de participación comunitaria y votan más que los hombres, pero cuando se mueve uno a participación no electoral, el porcentaje de mujeres es mucho menor. En Oaxaca pasa lo mismo. Cuando uno ve la participación comunitaria, las mujeres participan más, pero cuando uno se mueve a otro tipo de actos, como ya los que ya había yo dicho, ahí las mujeres participan menos. ¿Qué implicaciones tiene esto? Digamos que aquí la clave o el punto más importante que yo vería es que no creo, y creo que eso se muestra en el estudio y existen otros trabajos que lo han encontrado, es que las mujeres no es que no participen porque no quieren o porque son apáticas o más apáticas que los hombres, sino que sí hay limitaciones estructurales y sobre todo de socialización que hacen que las mujeres empiecen a partir, sobre todo de que entran a secundaria, que empiecen a pensar que la participación política no es para ellas, que la participación política es más para hombres, que ellas no tienen incidencia porque ellas son mejores quedándose en sus casas, que en realidad son mejores líderes los hombres que las mujeres, en fin, un montón de prejuicios y de valores que se siguen transmitiendo, creo yo, en la familia y en las escuelas, sobre la casi menor capacidad de las mujeres para poder participar en política. Y eso se ve claramente en Oaxaca, pero no es algo que sea distintivo de Oaxaca, es un rasgo nacional que pues claramente creo que sigue estando presente y que tenemos que tratar de evitar y de corregir. Bueno, pues yo creo que sí, digamos, hay varios elementos que yo vería. Uno tiene que ver con la confianza, creo que los niveles de confianza o de desconfianza más bien, que son alarmantes porque no solamente es desconfianza en las autoridades y en el gobierno, es desconfianza en el otro, es desconfianza en el vecino, desconfianza en general, interpersonal, en las otras personas. Eso creo que es algo que, repito, limita tremendamente muchas otras cosas en otros ámbitos. Entonces creo que ahí hay muchísimo que hacer. Y bueno, pues uno empezaría con un llamado a los gobiernos, a los partidos y a todos esos, digamos, actores que están relacionados con la política para tratar de disminuir estos niveles de desconfianza pensando en lo que mina la confianza ciudadana que tiene que ver con el no cumplimiento de la palabra. O sea, con el hecho de que no se cumpla lo que se promete. Eso por un lado. Por otro lado, creo que los niveles de participación, repito, sobre todo la no electoral y más que eso todavía los niveles de asociacionismo, es decir, los niveles tan bajos de gente que se decide organizar para solucionar problemas comunes, eso también es algo que se tiene que tratar de superar. Porque, de nuevo, o sea, no podemos pensar en una democracia que funcione bien si la gente no se organiza. Entonces, digamos, ahí también creo que es una labor doble. Por un lado, los gobiernos, por un lado, hay que facilitar las, digamos, las formas y los canales de organización y participación. Y por otro, la gente se tiene que adueñar de esos canales que sí existen y tratar de generar el sentimiento de comunidad y de solidaridad para tratar de ver que organizándose es mucho más probable que se solucionen problemas que actuando cada uno por separado. Entonces, yo diría que esos dos elementos son fundamentales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!